El salmón es una fuente importante de omega 3 y además un pescado delicioso que se puede preparar de muchas formas diferentes. ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy os traigo 3 formas diferentes para preparar el salmón. Y sin tener que encender el fuego. 3 entrantes o aperitivos deliciosos, saludables y con los que vas a triunfar seguro. En primer lugar vamos a hacer un tartar. Recetas de tartar hay muchas. Yo os voy a mostrar la que más me gusta a mí y la que más suelo preparar. Para ello comenzamos cortando en una juliana muy fina media cebolla pequeña morada. Separamos las tiras y las ponemos en un bol con agua bien fría para que pierda un poco su fuerza y se mantenga crujiente. Y la dejaremos sumergida en el agua durante unos 30 minutos aproximadamente. Ahora pelamos medio tomate. Este era muy grande y por eso estoy utilizando la mitad. Si el tuyo es más pequeño, utilízalo entero. Lo cortamos en rodajas de un centímetro más o menos y les quitamos las semillas. Las semillas no nos interesan porque sueltan mucha agua y nos estropearían el plato. ¡Buenos días Luz! ¿Qué nos traes hoy? ¡Buenos días amiga! Pues mira, hoy traigo tres formas de preparar el salmón sin cocinar. Que encender los fogones con este calor lo justo y necesario. Pues sí, la verdad. Aunque tú te estás librando estos días. Sí, pero ya se acaba lo bueno. Que para la semana que viene ya suben las temperaturas. Pues lo normal en verano. ¿Qué quieres? Pues quiero fresquito, que no me gusta el calor. Pues una vez que tengamos el tomate despepitado, lo cortamos en cuadraditos y lo ponemos en un bol. Y ahora vamos con un aguacate. Lo cortamos por la mitad y le quitamos el hueso. ¡Jo! Está tan maduro que no necesitas el cuchillo. Pues sí, cuando el aguacate está así, me encanta comerlo untado en una tostadita con una pizca de sal y pimienta. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Como veis, estamos sacando la carne con una cuchara y lo vamos a cortar en cuadraditos del mismo tamaño que el tomate. Luz, ¿sabes que el aguacate también se puede cocinar? Yo lo he visto hacer asado. Sí, lo he visto. Aunque no lo he probado nunca. Tengo que probar un día hacerlo. No sé yo si me va a gustar a mí eso. Pues si no lo pruebas, nunca lo sabrás. Ya, claro. Bueno, cuando lo tengamos, lo añadimos junto con el tomate e incorporamos la cebolla muy bien escurrida. Una pizca de sal, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. El zumo de un cuarto de limón, lo suficiente para que el aguacate no se ponga negro. Mezclamos y reservamos. Bueno, el zumo de limón también aporta algo de sabor, ¿no? Hombre, por supuesto. No es solo para que el aguacate no se ponga negro. Vamos ya con el salmón. Aquí tengo un trozo de lomo que pesa aproximadamente unos 125 gramos. Como somos dos y solo lo quiero como entrante, es más que suficiente. Y lo voy a cortar en dados de un centímetro aproximadamente, porque quiero que se noten los trocitos al comer. Los puedes trocear más pequeños y se cocerán más con la soja. Más grande no te lo aconsejo. A mí, por lo menos, me resulta desagradable un trozo de pescado crudo tan grande en la boca. Luz, el pescado, si no lo vas a cocinar, lo tienes que congelar antes, ¿no? Por supuesto, por el anisaki. Aunque estos lomitos lo compré ya congelados, así que ese paso yo me lo ahorro. Aunque de todas formas, según he leído, el anisaki se encuentra en la ventresca, por lo que no habría riesgo si comes el lomo o la cola. Pero por si las moscas, yo siempre lo congelo que no me cuesta nada. O lo compro congelado. Bueno, le hemos puesto dos cucharadas de salsa de soja y un poquito de cebollino picado. Mezclamos y dejamos reposar 10 minutos. Y ya podemos montar el plato. Usaremos un alito de emplatar para que quede más mono y ponemos en la base la ensalada de tomate y aguacate, sin apretar mucho para que no se espachurre. Y encima ponemos el salmón. ¿Qué color es más bonito tiene el tartar? Le podrías haber puesto mango y sería más colorido aún. Pues sí, pero es que a mí me gusta así. Bueno, le quitamos el alito con mucho cuidado. Y ponemos un poquito de ralladura de limón o lima para potenciar el sabor y dar color. Un chorritín de aceite de oliva para dar brillo y a disfrutar. Lo siguiente que vamos a preparar es un carpaccio, que no deja de ser lonchas finas de algo en crudo, pero le vamos a dar un cocido rápido con zumo de limón. Para poder cortar unas lonchas finas y sin que se rompan, es necesario que el pescado esté congelado. Y con un cuchillo afilado se hace así de fácil. Venga, y le damos brillo con la cámara rápida. Claro, hay que mostrarlo pero sin aburrir. Cuando estemos llegando al final, podemos ayudarnos de papel de cocina para sujetarlo y que no se escurra. Ponemos las lonchitas sobre un plato, que como son tan finas, en 5 minutos habrán descongelado. Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Usaremos sal en escamas para que le dé un toque crujiente que queda muy chulo. Y ponemos el zumo de limón, que además de aportar ese frescor y acidez tan típicos, hará que el pescado se cocine ligeramente. Rematamos con eneldo fresco y a ponerse morao con unas regañas. Y por último, vamos a hacer un salmón marinado. Tenemos en este bol 300 gramos de sal gorda y añadimos 300 gramos de azúcar. Desmenuzamos con las manos un puñado de eneldo fresco. Luz, la proporción es la misma cantidad de sal que de azúcar siempre, ¿verdad? Sí, eso es. Variará la cantidad de todo en función del tamaño del pescado. Lo importante es que quede siempre bien cubierto. Una vez hecho esto, lo mezclamos muy bien. En esta ocasión estamos haciendo un marinado muy básico. Pero a este le podéis añadir la ralladura de un limón y una naranja e incluso el zumo de ambos. Un poco de humo líquido, si sois unos masterchef y queréis ir un poco más allá. Saborizar vuestro marinado como queráis. Cualquier cosa añadirá sabor a vuestro pescado y hará vuestro plato único y diferente. Y si te está gustando lo que ves, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Yo seguiré subiendo vídeos con ideas y platos riquísimos para que tu día a día sea un poquito más fácil. Echamos la mitad de la mezcla en la base de un tupper. Ponemos encima nuestro salmón, en mi caso es la parte de una cola que no llega al medio kilo. Ponemos más eneldo fresco para que le dé sabor. Y cubrimos con el resto de la mezcla de sal y azúcar. Tenemos que asegurarnos de que quede bien cubierta por todas partes para que así cure bien. Oye, ¿y ese humo líquido del que hablas, dónde lo has comprado? ¿Yo? En ninguna parte. Sé que existe, pero yo no lo he usado nunca. Pues ala, tapamos y llevamos a la nevera al menos 24 horas. Cuanto más tiempo pase, más curado quedará. ¿Como los jamones? Eso. Mirad, después de 24 horas la sal se ha humedecido y el salmón ha cambiado de color. Le vamos a quitar toda la sal debajo del grifo con agua fría. ¿Y por qué la sal estaba húmeda? Pues porque ha absorbido el agua del salmón. ¡Ah! Y si lo dejo más tiempo, más seco se queda el salmón y más húmeda se queda la sal. ¿Veis? Ha cambiado su textura, está más durito y más seco, se ha curado. Lo secamos con papel absorbente y ya podemos lonchear. Mejor si lo hacemos con un cuchillo jamonero. Por cierto, se me olvidó decir que no tenemos que quitarle la piel al salmón y si tienes camas, mucho mejor. Pues es un dato importante como para que se te olvide. Bueno, pues ya lo he dicho. En esta ocasión lo voy a presentar así tal cual, pero en ensaladas, sándwiches, montaditos, pinchos, pizzas, utilízalo como quieras. Y lo que nos sobre lo tapamos con su piel, envolvemos muy bien con papel film y guardamos en un tupper en la nevera. Aguanta varios días, pero si lo loncheas y lo cubres con aceite de oliva te aguantará todavía más. Claro, porque el aceite es un conservante. ¡Qué lista eres amiga! A nuestro plato le vamos a poner un poquito de cebollino picado, un chorriquitín de aceite de oliva y ya podemos comer. Tres entrantes ideales para triunfar en tu mesa y más fácil imposible. Descubre tres recetas que podemos hacer con una merluza en este vídeo de aquí. Suscríbete aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao!